Conatel y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, realizaron una jornada de certificación de saberes para reconocer los talentos de trabajadores del ente regulador. Esta certificación se materializó en áreas como repostería, confección, electricidad y reparaciones menores. Hoy estamos certificando cinco trabajadores de la comisión, tenemos compañeras en el área de bisutería, repostería, textil. Esta es la segunda jornada que realizamos aquí en Conatel y aportándole un poquito a los trabajadores para que cuenten con las herramientas y demuestren todos los conocimientos que tienen. Es importante para ellos reconocerles ese oficio que tienen. También en la parte de administración, la parte administrativa, Word, Excel, estamos reconociendo todos esos saberes. Para el crecimiento personal no hay límites. Es así como una de nuestras conateleras se sobrepone a sus percances de salud y expone sus talentos en el campo de la repostería. Chocomango ha permanecido en el tiempo a pesar de una condición de salud que se detectó en mi persona en el año 2008 cuando me diagnostican un adenoma en la hipófisis, el cual no ha limitado que pueda elaborar acá en la institución en Conatel y además pueda llegar a mi casa a elaborar estos postres para que todos mis compañeros y todas las personas que desean puedan degustarlo. Uno está tomado de la mano de Dios y cuando uno quiere hacer el bien y dar amor no hay nada que nos pare.